Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta pequeña oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado ¿Cómo puedo reparar una cámara IP? En la vida real nosotros instalamos unas cámaras y al poco tiempo, llamémosle seis meses, cinco meses tuvimos el problema en que la cámara no me funcionaba. Yo la bajé la cámara que estaba en un mástil e hice el pin, con el modo comando, hice el pin y vi que tenía muchos tiempos perdidos, aunque estaba cerca y también quería cargar la cámara a través del navegador y no se podía. Me percaté que el conector RJ45 estaba sulfatado, sucio, inclusive tenía, aunque ustedes no lo crean, bastantes hormigas, no sé cómo entraron pero habían hormigas. Entonces yo lo que procedí fue a utilizar el limpiador de contacto, puse unos hisopos y de igual forma yo conectaba al switch y el switch me parpadeaba, no me parpadeaba, o sea, no tenía una comunicación correcta. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún tipo de proyecto nos puedes escribir a mi whatsapp, en la descripción está mi whatsapp y también al finalizar este vídeo. Se me ocurrió, en este caso se me ocurrió fue cambiar el conector RJ45 de la cámara. Al abrirlo yo me percató que tiene seis hilos y sobre todo me llamó la atención que es el mismo formato o colores que el cable de red. Me percaté que tiene cuatro, tiene dos, cuatro, seis hilos, no tiene dos. Yo me imagino que los otros dos hilos lo estaba utilizando para la fuente cuando le colocas de forma local. Entonces, tenemos transmisión, en este caso es el naranja, blanco, naranja, recepción, el verde, blanco, verde y tenemos POE que viene a ser es el café y el azul. Existen dos normas 568A y 568B en los cuales me va a indicar es el orden o los colores que debe de ir asignado. En este caso, nosotros estamos en Ecuador, Sudamérica y utilizamos la norma 568B. Las cámaras que llegan acá son con la norma 568B que va naranja, blanco, naranja, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café y café. Comenzamos con el pin número uno hacia la derecha, va uno hasta el número ocho. ¿Por qué es importante definir eso? Porque nosotros sabemos que tenemos transmisión, recepción y POE, pero tomamos en cuenta que solo tenemos seis hilos. Esto significa que para lo que es energía va a utilizar dos hilos, dos hilos. Tenemos lo que es el pin uno y dos, tenemos para la transmisión, positivo y negativo. El pin tres, tenemos para el positivo, tenemos el pin seis. Entonces utiliza uno, dos, tres y seis. Uno y dos para transmisión, tres y seis para recepción. Utilizamos, queda libre el cuatro, cinco, siete y ocho. Cuatro y cinco utilizar el POE negativo, el siete y ocho POE positivo. ¿Cómo tenemos que hacer la combinación? Realicé la combinación uno, dos para lo que es la transmisión, uno, dos, tres, cuatro, deje libre el cinco y deje libre el ocho. Entonces tenemos la siguiente combinación. Transmisión uno y dos, tres y seis para lo que viene a ser recepción y el POE negativo y positivo. Estoy utilizando el cuatro y el siete. De esta forma sí me funcionó. Aquí tengo el cable que lo corté. Aquí tenemos, ya sabemos que es transmisión, recepción y POE. Tenemos uno, dos, tres, seis para lo que son datos y estamos utilizando lo que viene a ser el cuatro y el número siete como POE. Significa que dos hilos no van a estar operativos, no van a existir. Aquí yo le puse con el RJ45, le puse una cinta para que esté un poco más estable. Como me doy cuenta, es macho, o sea, RJ45, lo coloqué una unión para poder transmitir los datos. En este caso, ya con el Config Tools, yo veo que es una cámara IP de cuatro megapíxeles con audio. Yo veo que ya me está dando, que está estable, que sí la detecta. No la detectaba anteriormente porque tenía. Hago un PIN al 4219 y veo que ya está estable, que ya tengo comunicación. A esto es que yo le comentaba que tenía un paquete IVA, no venían tres, etc. Yo ya lo ejecuto, lo ejecuto con la dirección IP y veo que ya carga. De esta forma he podido recuperar una cámara IP que está dañada, sulfatada, no funcionan todos los PINES del RJ45. Lo corté, tiene seis hilos, no tiene ocho, tiene seis, son los mismos colores. Y la norma que utilice, la 568B, blanco, naranja, naranja, le pongo blanco, verde, le puse azul. Y el otro también le puse blanco, azul y le puse color café. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. De esta forma yo he podido recuperar una cámara IP que uno ya le hubiera dado de baja. Le hubiera dado de baja este tipo de cámara. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Si te interesan más videos de este nivel, te puedes suscribirte. Si tienes algún proyecto, nos puedes contactar. Estamos en Guayaquil, Ecuador.